Vos sos la dueña de esta casa ubicada en 153 al 2071 en Berazategui. Contame, ¿qué fue lo que pasó cerca del mediodía? Yo fui a las 11 y 20, 11 y 30, a las 14, que para mí no es lejos. Me fui hasta hacer una, a pagar acá, a Carrefour, pasé por Maxi Consumo, por Maxi, y me vine para acá, era la 1 y 20, y encuentro aquella puerta forzada ya, abierta, la cerradura, la habían forzado, y de ahí ya me fijé que estaba todo roto acá, y yo pasé, yo no, la verdad que yo no calculé de que el ladrón podría estar, yo pasé derecho, y que bien, mi dormitorio hicieron, revoltejaron todo, todo, se llevaron lo principal, el celular mío, jamás lo llevo a la calle, por temor a que por el celular me maten, o me lo quiten, lo dejé en la mesa, la ropa sacaron del placar, tiraron todo, toda la ropa del placar, la mesa de luz, tengo una máquina de coser que tenía la funda, la levantaron, buscaban plata, plata, plata y plata. ¿Y no encontraron el dinero? No, y se fueron, se deben haber ido, pero según la policía, dicen que algo los asustó, o quizá la gente misma, eso quisiera, que alguien que pasó, vio que estaba pateando, que se acerque, más o menos para saber cómo era un disco, que no era otro, eso, esto fue, bueno, uno debe haber estado afuera haciendo campanas, y dos deben haber entrado. O sea, usted dijo que se iba, se pensó no llevar el celular, viste, por temor a que le roben afuera, pero terminaron robando adentro. Adentro de la casa. Lo dejé, justo había hablado con mi hija, y lo dejé en la mesa y yo siempre salgo sin celular. Siempre salgo sin celular. ¿Es la primera vez que le ocurre este tipo de delitos? No, esto hace, hace tres años, cuatro años, y fuera en la vía, acá en la 152, a dos cuadras de acá. Pasó una moto, con dos muchachos, paró, me puso la pistola acá, y me quitó la cartera, y yo justo le había comprado un par de, en el salón vivo, un par de zapatillas para mi hija, y me lo primero me manotearon ese, llevaron la cartera, llevaron el celular, no, llevaron la plata que tenía para pagar, llevaron las llaves, las tarjetas, documentos, todo, y yo tenía seguro, tenía seguro, que este mes de mayo di de baja, porque no me cubrí en ningún momento, porque cuando a vos te pasa esto, te piden 20.000 cosas, 20.000 cosas, y no, bueno, no tenía documentos, no tenía nada, la policía entró por el vecino, y le tuve que enseñar dónde estaba la otra llave colgada acá, para que me abra la puerta. La policía después me llevó, y me dijo, acá vive el chorro, señora, en la 124 y 7. ¿Y lo detuvieron al delincuente? Hasta ahora. Después me llamó la policía, me mostró una carpeta, y me dice, ¿a dónde está? Y yo le dije, acá está. Hasta ahora. Nunca más. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina